¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos, señores, a un video más de My Hero Ultra Rumble. Bienvenidos a la guía de Endeavor. Hoy vamos a estar hablando de ciertos consejos, ciertas cositas que son muy importantes, no solamente las cosas básicas, sino cosas un poquito avanzadas que te van a ayudar a utilizar a este personaje. Este personaje no es el top 1 personaje, la verdad es que es un personaje bastante viable. Lo puedes utilizar para echar unos jajás, unas risas, para subir de rango, en dado caso que tengas un equipo muy buen compenetrado, porque hace bastante, bastante daño una vez que está muy leveleado. Usamos sus habilidades. Por si no conocías, su alfa hace este cañón. Este cañón quita hasta 150 de daño. Está bastante, bastante roto. Si logras conectar todos los disparos, es un ataque de traqueo, o sea que puedes mover en todo momento el ataque para ir traqueando a diferentes enemigos o el movimiento del enemigo. Un poquito más complicado, obviamente tienes que tener muy buena puntería para lograr acestar casi todos los disparos, pero está bastante bueno. Lo siguiente es la beta, que es la lanza. La lanza, como ustedes saben, hace daño al contacto y hace daño de forma expansiva. Si tú tiras la lanza, digamos, al lado del objetivo y está dentro del círculo de ataque, solamente le va a hacer daño la onda expansiva. Pero si tú le logras conectar la lanza al enemigo, le va a hacer daño al golpe y también la onda expansiva. Como pueden darse cuenta, son casi 135 por golpe. Y por último tenemos el ataque gama, que este ataque gama también logra como traspasar objetos. Logra hacer mucho daño a través de los objetos, pero está bastante, bastante bueno. Igual quita muy poco y siento que el cooldown es muy alto. Yo casi no uso el gama más que para rematar o para cuando hubo muchos enemigos como muy juntos. Ahora vamos a pasar con la acción especial. Esta acción especial normalmente casi todo el mundo la utiliza para escapar, pero esta acción especial igual puede utilizarse mucho para el ataque. Les explico rápidamente por qué. Con esta era, a pesar de que tienes el 100%, puedes hacer 3 super brincos. Te explico, mira. 1, 2, y a pesar de que aparece 15 o 14 o 16%, haces 3 super brincos sin ningún problema. No abarcan mucha distancia, pero te pueden servir mucho principalmente para atacar a los enemigos en el suelo, ya que Endeavor es un personaje como All Might que a su fortaleza va a estar en el ataque desde el cielo. Estas son las grandes ventajas que puede sacar con Endeavor. Está bastante roto este personaje cuando utiliza su combo de esa forma. Otra cosa de la R es que este super brincos no solamente te sirve para atacar, sino también te sirve para subir estructuras, para irte moviendo rápidamente de alguna otra forma. Lo puedes utilizar un poquito como habilidad de escape, pero obviamente contra personajes que no tienen tanta movilidad, contra un personaje que tenga mucha movilidad como un Baku o algo así, va a estar muy complicado. Otra cosa de cómo puedes utilizar la R, la R puede ser utilizada también como un cañón para moverte. Aplicas la R, activas el desprintar en el aire y ya te estás moviendo sin ningún problema. Esto puede servirte para dos cosas principalmente. Para escapar puede ser la número 1, pero casi no le da utilidad porque la distancia que abarcas es muy poquita. Yo te lo utilizaría un poquito más para hacer un poco de ataque, para atacar, para moverme en el aire e ir atacando. Porque es lo que hace esta habilidad, poder atacar de esa forma. Ahora, como podemos darnos cuenta, Endeavor también tiene un salto muy alto. Entonces, muchas de las cosas que tienes que hacer con Endeavor es tratar de utilizar este salto para obviamente asestar más disparos a los enemigos y que te sientas un poco más cómodo a la hora de disparar porque vas a estar disparando desde la altura. Y otra cosa que tiene esta R principalmente es que tú puedes utilizarla para escapar en cualquier momento. Tú solamente brincas, activas el desprintar y ya te puedes mover. Y si te dejas de mover, se desactiva. Y puedes utilizar también tu R. Entonces, es cuestión nada más de que las utilices de forma muy objetiva y aprendas obviamente el cómo timearlas. Tú puedes utilizar el cañón este para ir escapando. O sea, este como boost que tiene Endeavor. Desactivarlo exactamente cuando se va a acabar. Y tienes un superbrinco todavía más para poder llegar más lejos. Entonces, utilízalo de la mejor forma. Otro consejo importante que tiene Endeavor es que Endeavor va a ayudarte mucho contra personajes que te persiguen al corto alcance. En este caso nos referimos a un Uraraka, a un Todoroki que te puede congelar con el hielo, a la Uraraka que llega de la nada a atacarte con el camión ese. Entonces, te puede ayudar mucho para eso. ¿Por qué? Porque cuando te están persiguiendo los enemigos, tú literalmente tiras una en el suelo. Tú te están siguiendo, te está siguiendo el enemigo por aquí. Tú tiras esto y cuando pase por ahí, está destrozado. O también cuando te metes a estructuras, digamos que te viene persiguiendo un enemigo de esta forma. Digamos que te viene persiguiendo un Uraraka por aquí. Esta es Uraraka, te viene persiguiendo, te vienes para acá, das la vuelta, tiras una Q aquí y esto ya está bloqueado. De hecho, puedes estarla tirando para cubrir a algún enemigo, a un aliado que están reviviendo o algo. Entonces, está bastante, bastante bueno, bastante chetado. Tú tiras la Q para bloquear, digamos, a un Midoriya. Y luego le activas el Gamma. Él no se va a dar cuenta nunca de dónde lo estás atacando. Entonces, está bastante, bastante bueno. Otra cosa que tiene la habilidad Gamma. Y es que en la habilidad Gamma, tú puedes hacer la cantidad de daño que dejes apretado el botón. Si tú le apretas, haces un tick o solamente le apretas una vez con la que activas tu habilidad Gamma. Vas a hacer menos daño que si lo dejas apretado. Entonces, trata de optimizar mucha estabilidad porque el cooldown es bastante, digamos. Yo tengo que Uraraka, me aprieto una vez. Eso es lo que hice de daño ya con mi habilidad Gamma. Que si la dejas apretada y la dejas cargada. Ve como la habilidad dura mucho más haciendo daño. Obviamente, optimiza eso. A veces va a servirte que dure más, a veces va a servirte que dure menos. Por el momento, son todos los consejos que tengo de Endeavor. Ya tengo como unas 10, 15 horas, 20 horas jugándolo. Está bastante bueno. He jugado algunas partidas tan clasificatorias con él. Les voy a dejar una. Es un personaje especializado al corto alcance. La verdad es que utilizarlo a mediana distancia no sirve. Es al corto alcance. Es un poco desbalanceado porque sus habilidades de escape son muy, muy bajitas. Por eso les digo que no es un personaje tier S. Pero de que es un tier A, de que puede hacerte mucho daño. O puede ayudarte en un equipo, digamos, que tengas un Baku, un Todoroki. Y quieras pura potencia de fuego, un Endeavor Todoroki y un Baku está demasiado roto esa combinación. Pues nada, los dejo con la partida. Ando un poquito enfermo de la garganta, por eso no voy a hablar mucho. Pero pues espero que la disfruten. Nos vemos. Comienza el Mergitengue, papi. Endeavor. No es un personaje tan roto. Aquí escucho a alguien. No es un personaje tan roto, pero para early game, o sea, comenzando partida. Fuck. Si logras clavarle dos lanzas a un enemigo comenzando una partida, literalmente tienes la batalla ganada. Literalmente aquí ya tengo la batalla ganada contra ese David. Todavía está nada. O sea, las tres lanzas que te dan al inicio, literalmente te dan para eliminar a un enemigo. Sin tener que utilizar las alfas. Fuck, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó la R de David. Se me olvidó. A veces pasa. Viene gente por acá. Yo creo que puedo... Sí. Como el salto de Endeavor supera eso, puedes saltar y atacarlo. El problema del compres es el escudo. A ver si lo puedo combiar de cero. Fuck, bro. No. Fuck, bro. No lo combié. Vámonos de aquí. Uy, rompí a alguien, eh. La onda expansiva luego de este mono es... Es una puta. Fuck, bro. Fuga la tortuga. Fuga. La onda expansiva de la lanza. O sea, así al máximo. Yo siempre recomiendo subir primero la lanza. Hasta que lo tengo nivel 9. Voy a pegar como 190. 195, literalmente, este día. 120 nomás al Midori ahí. ¿Dónde vas, Midori? Tiene una velocidad decente. O sea, la R de Endeavor tiene una velocidad bastante decente. Uy, no entiendo cómo no la había tenido. Este día se quedó a un tip, literalmente, de mi alfa. No, es que la... La... No. La lanza, no importa dónde la dispares. Hace demasiado daño. La lanza es la habilidad tope de este morro. Bueno, ahí para rematar no hizo nada de daño. Pero la lanza es la habilidad tope de Endeavor. Ay. Activa el despeditar sin querer. Es una mala costumbre. Siempre tirar un ataque y tirar despeditar. Nota y medio todavía como... Cuando apretar los botones y cuando no con este personaje. Uy, se curó, ¿verdad? Se curó la vida. Igual para, mira, para cuando se activan un plus ultra. Se la tiras ahí. Y cuando activa la animación de inmunidad. Ustedes les... Les alcanza a hacer bastante daño. Son 120 con un plus ultra. Literalmente estás dejando al personaje a 120 de vida. Porque tiene nada más de 150. 130 de vida. Entonces, si le logras clavar la lanza bien. Le quitas casi... 195. Entonces, lo dejas casi a 60 de vida. Ese mono debe estar como a... Un tic. Unos 40, unos 50. Estaba un hit, literalmente. Fuerte, bye. Igual como cuando vienen entrando de la zona. Uy, al compras, aunque se vaya a desaparecer. Le haces daño. Daño al Kirishima. Bakugo. Se va como le vamos a pegar en 120 en un segundo, literalmente. Ese Kirishima está nada, eh. Como a un 200 debe estar. De vida. De pura vida. 150 le quitamos. 150 le quitamos. Está muertísimo. Está muertísimo. Es que... Si logras combiar bien, haces bastante daño. 75. Siento que es mucha preparación para esa habilidad para el poco daño que hace. Pero es que Endeavor es full, corto alcance. Realmente es pégateles. Pégateles. De hocico y los ves. Le quitas la habilidad a compres de escapar. Ve. Activó plus ultra. El plus ultra lo deshice con el alfa en un segundo. What the fuck. Está muy roto. O sea, no está roto, pero si logras asestar tus tiros, es bastante decente. El mayor problema que yo le veo a Endeavor es que si muchos enemigos te voltean a ver a ti, es muy complicado escapar. ¿Sabes? Esa de la lanza a la pared. No, no, no. Es que la lanza está demasiado rota. Esa es la habilidad OP de Endeavor. Yo sé que ya lo dije mucho, pero en verdad está bastante OP la habilidad. Fuck. Me voy a curar, yo creo que sí. Mira ahí. Sí iba a desaparecer otra vez y se volvía a desactivar. Yo creo que el counter predilecto de Mr. Compress es este mono. Le quitamos como 120, creo, de puro escudo. Vamos a ver rápido aquí. Eso sí, puedes tomar espacios muy rápido. Mira, eliminas la habilidad buena de Todoroki igual, no te puede congelar. Bueno, no atraviesa su hielo, pero como sea. Adiós. Esta merece nada. Adiós los dos. Let's go. Let's fucking go. Y eso que todavía no lo masterizo al 100%, pero sí. Si lo masterizas al 100%, creo que Endeavor es una muy buena opción. 5.000 de daño, 7 kills. Está bastante bueno, eh. Bastante bueno. vamos a ver con elmareagles que este Chloe. Que se ha Vicente Naren,